Me gusta cuando estamos en la habitación y siempre escuchas mi canción Me gusta cuando entramos en complicación y hablamos de fornicación Me gusta que me enciendas, sin prendas, las luces de mi cuerpo brillan si te acercas Me gusta que comprendas, que entiendas, que tú y yo solo hicimos sexo bueno y estás Me gusta cuando estamos en la habitación y siempre escuchas mi canción Me gusta cuando entramos en complicación y hablamos de fornicación Entonces, mil poses, más roces, dos veces, colchón flex, sabanas tres, sexo express Más de una vez, cinco en un mes, la segunda vez Yo entre tus pies, tú entre mis pies, el 69, hasta cuando llueve La tercera vez, fila por un mes Me gusta cuando estamos en la habitación y siempre escuchas mi canción Me gusta cuando entramos en complicación y hablamos de fornicación Me gusta que me enciendas, sin prendas, las luces de mi cuerpo brillan si te acercas Me gusta que comprendas, que entiendas, que tú y yo solo hicimos sexo bueno y estás Me gusta cuando estamos en la habitación Me gusta cuando entramos en complicación Ayer Sota me dijo que te vio con otro venda y no me importa, ¿sabes? Yo sé que no te gustas y me canso Permíteme tomarme un descanso Corremos por la casa y descalzo Así que desnúdate, desnúdate Mientras yo aquí esperando, mami, te preparo un té Y después olvídate, olvídate No me des tu contacto, jamás voy a llamarte Me gusta cuando estamos en la habitación Y siempre escuchas mi canción Me gusta cuando entramos en complicación Y hablamos de fornicación Me gusta que me enciendas, sin prendas Las luces de mi cuerpo brillan si te acercas Me gusta que comprendas, que entiendas Que tú y yo solo hicimos sexo bueno y estás Me gusta cuando estamos en la habitación Y me gusta cuando entramos en complicación Oye, me das tu teléfono, tu email o tu nombre No eres mi tipo Si lo dices al tío que te acabas de tirar Verás, si lo fueses, no lo habría hecho Habría querido conocerte primero Caça vida, cão Cuida